la pregunta, las cosas que Dios hace no tienen razón, cuando las cosas que suceden y nosotros no entendemos, no le puedo explicar todas las cosas que pasan por la sencilla razón que yo no soy Dios, pero yo me hago una pregunta, una ocasión estaba en Brasil, me comentaba mi hermano, que llegó al aeropuerto, normal, como cualquier viaje que él tenía y cuando iba a entrar en el aeropuerto, pues tenía el Passing World, la tarjeta para el abordaje, así que llega el chequeo y quedó una oleada y le dice que no suba el avión, dice pero que ya están mis maletas ahí, porque no, pero me voy a quedar y se quedó, eso fue en San Pablo, resulta que el avión tuvo un accidente y murió todo el avión completo, en ese avión iban algunos hermanos que según él los conocían, ya como obreros de alguna iglesia, que también eran hermanos de alguna iglesia, yo me pregunto, solo al hermano que estuvo, que me lo contó, Dios le habló o también le habló a los demás, es posible que también le haya hablado a los otros, pero los otros dicen, no yo no voy a perder mi tiempo, yo no tengo muchas cosas que hacer, y ¡pam! se montaron al avión, por esa razón, en la vida muchas veces tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que usar el oído de Felipe, Felipe, en medio de todo ese avivamiento de Samaria, Dios le habla y le dice, vete al desierto, bueno, otro hubiera dicho, pensé que Dios me iba a mandar a otra campaña, a un lugar más grande, pero me manda al desierto, hay que tener el oído fino, hay que tener un oído sensible, dispuesto a oír la voz de Dios, esa voz que Dios tiene para nosotros, y si usted la oye, mi sugerencia, con todo respeto, es que le haga caso, porque usted nunca sabe lo que puede pasar, está buena tarde en mi casa, y el Señor me inquietó, me inquietó y me dijo que me arrodillara a la hora, era como las 3, 4 de la tarde, esa no es una hora que yo oro, usualmente por la madrugada, por la mañana, o muy de noche, nunca por el día, a las 4 y pico me arrodillé a orar, deseo orar y dije, Señor, si hay una vida en peligro, si hay alguien que está siendo acechado por el enemigo, reprendo, y me olvidé, seguí mi trabajo, de repente, mi hermana Betty llegó a la casa, pálida, que iba en una combi, y la combi tuvo un accidente, ¡pam!, y la palabrisa de delante se rompió, como mi hermana usaba el pelo largo, el pelo, pues se le cayó delante, y todos los vidrios, le cayeron en el pelo, y no le cortó la cara, pero todo lo que estaba en la primera fila, tuvieron vidrios cortados, Dios habla, y Malaquías, y otros profetas dicen, Dios habla, Dios no hace nada, sin antes revelarle a sus siervos los profetas, nunca, Dios revela, y yo me acuerdo una ocasión, me acuerdo, se me perdieron las llaves de mi carro, no me acuerdo, estaba muy, muy ajorado, y me senté en la mesa, y el hijo mío me dice, papi, ¿tú estás preocupado? Sí, tú no me preocupas, ¿qué pasó? Se me perdieron mis llaves, ¿no? Y el niño me dijo, papi, y di llorar, ven acá, vamos a llorar, para que Dios te revele, ¿dónde estás? Ya quería no haber venido, que Dios te revele, ¿dónde estás? Cosas sencillas, cosas que parecen irrelevantes, son las que nosotros tenemos que orar, presentárselas a Dios, para que Dios haga ese milagro en nuestras vidas, cuando oramos, me reí, porque se supone que soy yo el que tengo que decirle al niño, que aprenda a orar, y no el niño, me diga a mí, que yo soy el que tengo que orar, pero parece que el niño era más cristiano que yo, santo, tenemos que aprender a defender del Señor, aprender a aceptar que defendemos del Señor, y las llaves aparecieron, se me habían caído en una bolsa, que había ido de compras, y al abrir la puerta, se me cayó dentro de una bolsa, nunca la iba a encontrar, pero al arreglar la comida, Dios tiene el control, de las cosas grandes que suceden, de las cosas mediales que suceden, y de las cosas grandes que suceden, ¿cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? ¡Buenos! Hay que pisar a la serpiente, o la víbora, como le dice, el capítulo 28, del libro de los hechos, tiene un episodio poderosísimo, claro, contundente, que nos revela, como nosotros tenemos que ver, en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio de la situación, tenemos que usar, los atributos y las bendiciones, que el Señor nos da, que son, el dominio, la fe, el dominio propio, la templanza, templanza, dominio propio, que la Biblia nos explica, que son los frutos del Espíritu, y también, nos ayudan a bregar, con los momentos difíciles. Capítulo 28, el apóstol Pablo, se ha enfrentado, a Festo, que lo deja, lo deja porque había una, un problema terrible, los judíos querían matar, a Pablo, había un complot, para matarlo, pero un muchacho, le revela a Pablo, y Pablo le revela, de los oficiales, y llega, donde el jefe, y le dice, que hay, un complot, contra él, pues los romanos, lo protegen, y no dejan, que los judíos, lo maten, y, él empieza, este episodio, tan tremendo, que le da inicio, con su conversión, me impacta mucho, el apóstol Pablo, cuando, va adelante, del oficial, y le dice, tú conoces, la fe judía, tú sabes, lo que nosotros creemos, tú conoces, quiénes somos, y le dice, pues tuve una revelación, como un ángel, y tú ve esto, y tú ve aquello, y le relata, su conversión, y es una, de las tres ocasiones, que el apóstol Pablo, manifiesta, su testimonio, de su conversión, y esta se la da, en el capítulo 26, cuando se defiende, al frente, de Agripa, Agripa, lo deja después, y, pero, impresionante, y le dice, yo fui un perseguidor, yo tenía cartas, de esta gente, que están pidiendo mi cuello, de esta gente, que me quieren matar, me mandaron a traer, a los cristianos, que estaban en Damasco, y camino a Damasco, me encontré, con Jesús, el Salvador, me habló, me convertí, y tuve un impacto, un cambio, un solo momento, tendría que realizar, los pagos, 10 dólares, los amén, amén, la conversión, trae cambio, la conversión, trae, diferencia, de pensamiento, transformación, interna, cuando venimos, sin Cristo, somos gusanos, estamos, todos, abogados, todos, cerosos, pero, cuando el Espíritu Santo, viene, nos toca, nos hace nacer, de nuevo, ese gusano, se transforma, en una mariposa, hermosa, llena de colores, delicada, y eso es lo que hace, la transformación, del Espíritu Santo, en la vida de nosotros, y lo hizo, en la vida, del apóstol Pedro, Dios, trata con él, le revela, lo que tiene, para su vida, y yo te voy a revelar, ahora, lo que Dios tiene, para tu vida, ¿cuántos conocen a Jesús, levanten sus manos, los que conocen a Jesús, a ver, en gloria de Dios, usted conoce a Jesús, usted no conoce a Jesús, bueno, hoy se lo presento, y cuando los americanos, se dice, I'm glad to meet you, quiere decir, me es un gozo, tener este meeting, esta reunión, y ese conocimiento, debe haber un propósito, para que usted va, usted va a una persona, a pedir un trabajo, usted tiene ya en su mente, y usted que le dice, bueno, yo no quiero trabajar, estoy haciendo esto, yo sé hacer aquello, y usted hace su trabajo, para que venimos, a la casa de Dios, a buscar que, la salvación, que Cristo nos salve, que su muerte, en la cruz del Calvario, nos salve de todo pecado, y nos dé la vida, eterna, pero, nosotros tenemos que entender, que él nos quiere convertir, nos quiere transformar, nos quiere quitar, la venda de los ojos, como se lo hizo a Pablo, porque lo dejó siervo, y a la mía, tuvo que ganar por él, y cuando lo logró él, se le hicieron, se le abrieron los ojos, se le cayeron, la señal espiritual, el mundo, la carne, todas las cosas, que no eran, la voluntad de Dios, se cayeron, y el apóstol Pablo, pudo ver, la voluntad de Dios, yo antes de convertirme, yo quería, terminar mis estudios, ser un, un hombre graduado, un doctor, y ya tenía todo planeado, el carro que me iba a comprar, la casa que iba a tener, cuánto dinero necesitaba, el medio, estaba hecho, ya estaba hecho, pero cuando el Señor, tocó mi corazón, y recibí el bautismo, del Espíritu Santo, se me olvidó la casa, se me olvidó el carro, reloj, fuego, que yo quería, se me olvidó, y empecé a anhelar, a Dios, empecé a buscar su rostro, empecé a pedir, más y más, de él, y él llenó mi vida, de alegría y de gozo, y eso fue lo que le pasó, al apóstol Pablo, su vida fue transformada, su vida fue cambiada, y sus ojos cambiaron, su visión cambió, su llamado cambió, todo cambió, y eso creo que es el plan de Dios, para la iglesia, cambiarle la visión, de lo que tiene en el corazón, por supuesto, el apóstol Pablo, fue enguriado, calumniado, y él pide ser llevado, a Dios, yo estaba haciendo un estudio, del barco, que se estaba llevando, el apóstol Pablo, y era un barco, pero era un barco, cerealero, o sea que llevaba, trigo, cebada, centeno, era un barco, de trigo, o sea que era, largo, angosto, y corto, no era un barco, muy grande, no era porque no tenía, armamento, solo era para llevar, mercancías, y el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo pues, va como un prisionero, adentro del barco, según la escritura, dice que Pablo, predicaba, testificaba, y se ganó, la buena voluntad, del capitán del barco, cuando vino la tempestad, y vino la tempestad, estaba todo el mundo asustado, parqueaban en medio del camino, y el apóstol Pablo le dijo al capitán, no es bueno que sigamos, quedemos aquí, porque el camino se ve que está mal, pero la tempuración, y todo el mundo, quería llegar temprano, y dijeron, no, vamos para la, y el apóstol Pablo le dijo, no, bueno, cuando empezó el viento, y el barco empezó, lo primero que dijeron, matemos a los presos, y quien era los presos, el apóstol Pablo, y todo el capitán dice, comentito, déjame que ir a los presos, y el viento siguió, déjame decirle algo, cuando Dios le da una palabra a usted, ay, ay, pastor, que no soy profeta, ni yo tampoco, pero Dios usa a la gente, para dar mensajes, para revelar, el plan de Dios, cuando Dios le da una palabra, no se asusta, y el apóstol Pablo, empezó a hablar en medio del barco, y ese viento terrible, y todo el mundo asusta, y Pablo le dice a la articulación, tranquilos, porque todo se va a perder, menos la vida, todo se va a perder, estaba hablando del cereal, estaba hablando del vino, estaba hablando de las frutas, estaba hablando de las verduras, estaba hablando de la carga, estaba hablando del propio barco, también se bajó, pero el ángel me habló, y me dijo, ninguno pensé, eso fue una revelación de Dios, escúchame, escúchame hermano, escúchame aquí, escúchame, nosotros estamos en un venta rango, y estamos en una prueba tremenda, y que se rompa el arco, que se rompa el arco, que se rompa todo lo que hayas, pero a ti no te va a tocar nada, yo me dijo, que se rompa el carro, que se rompa la casa, que se rompa todo, si hay salud, hay vida, podemos trabajar, echar palabras, y hacerlo de nuevo, pues mira todo el mundo, en serio, ay padre, yo conocí un hombre, en Puerto Rico, estaba llorando por los enfermos, y una campaña de milagros, venga abajo, y la campaña era, traigo a los enfermos, la sanidad, milagros, y de repente, estoy llorando, la señora suena la moleta, saca un cuello tope, tremendo, pero un hombre, cuando le iba a poner la mano, me aguantó, no me toco, no me toco, cuando se terminó el culto, me pregunté, le dije, hermano, y usted por qué no quiso, que lo tocara, no, porque a mí me dan un cheque, de social security, de, como es, deshabilitado, y si Dios me sana, me quita un cheque, sí, sí, Siempre he venido a hacer hispario Que irse a trabajar No, no, por favor Señor me ayude Y yo reprendo ese demonio de vagancia Ese demonio de vagancia De querer vivir de cachete De vivir de arriba No Señor toca mi cuerpo Dame la salud para poder trabajar Echar para adelante Sacar mi familia delante Mis hijos delante Como sea Echar para adelante Hay gente que no se quiere Salto Yo si no lo aprendí esa noche Tuve un zángano Le hablé de 010 Se puso a llorar No me importa Porque la verdad Nos hace libres Y la Biblia dice Compra la verdad Y no la vendas Oye Sigo con Pablo Y aquí está la situación Ya aquí cuando El texto del capítulo 28 Ya el bote Ya había Ya se había Debaratado el barco Y uno dice Y el pastor Y el pastor dice Hay que tener fe Y ahora Y ahora que estoy pelado Y ahora que me botaron En el trabajo Ah Llamarlo al pastorcito Ahora A ver Ahora que tienes que confiar en Dios Porque dice Y Jehová Ará Jehová Abrirá puertas Porque la oración Abre las puertas Que nosotros no podemos abrir La oración Cierra Todas las puertas Que nosotros No podemos cerrar Llegaron al pueblo Y los trataron así Fum Fum Esa es una isla Que está Al sur de De Italia Del mar Adriático Que es Malta Una isla antiquísima Todavía hoy Hay unas catacumbas Cristianas Que están las gruntas Supuestamente Donde el apóstol Pablo Estuvo ahí Hace dos mil años O sea Eso todavía es simple Y el pueblo Pues no No lo recibió Y lo tenían así Personas que cuando Vengo que es cristiano Como que Como que te miran Machucado Así ¿Ves? Estos son fanáticos Son gente loca You know what I'm talking to? You're a crazy boy You're a church boy Get out of here You're not right Fue un muchacho de iglesia Fue un loco Así te tratan Los muchachos But they're not crazy You are different This is a happen Esto es lo que pasa No soy loco Soy diferente ¿Ve? Así como hay negro Hay blanco Asiáticos Hispanos Todos son americanos Si nacieron en este país Son ciudadanos americanos Aunque se vean diferentes We are different We are the same nation But different races That's how Y eso somos One nation And different Believers Churches Diferentes creeres Pero todos creemos En este Dios Todo poderoso Especialmente Nosotros los cristianos Pero lo que sucede Cuando llega el apóstol Pablo Le reciben con una fogata Porque estaba frío No le dan casa No lo decimos que lo tienen afuera Y el apóstol Pablo Pues va a recoger unos palitos Para quemar Para calentarse Y sale una víbora O una serpiente Y se le prende En el brazo A la foto del pago ¡Claro! Lo mordió con todo Y todos los que estaban ahí mirando Dijeron Este es un maldito Se salvó de morir Del mar Pero mira Dios lo agarró aquí Y lo va a matar aquí En esta isla Y pasaban los minutos Y pasaban los minutos Y pasaban los minutos Estaban esperando Que el apóstol Pablo Se hinchara Se hinchara Y muriera Y resulta que Pablo Ni se hincha Ni se muere Porque el que estaba Con la protección De febró Ni se hincha Ni se muere Ay La última vez que yo fui O por la penúltima No me acuerdo ¿Cuándo fue que me picó La la cara de mi amor? Casi le da un infarto A mi suegra Y a mi esposa Casi se mueren las dos Fui por un metro delante Y me siento en una En una enramada Cuando pongo la mano En la silla de al lado Siento Clarito Clarito Así Pum Sentí el pinchazo Fua Cuando miro para atrás El alacrán Sale corriendo Este pasaje Este pasaje me vino a la vida Saben que hay gente Que se muere Con un pinchazo Alacrán Fui a la farmacia Después que me dieron Una pastillita Le digo Al noticario A la señorita Le digo Mira quiero hablar De un noticario Estoy ocupado Ahora ¿Qué te pasó? No, Que un alacrán Que como Se picó De un alacrán Fui Abrieron la puerta Me metieron la venta Me dicen Se te está poniendo dura la lengua Se te está mirando Un alacrán Por el lado A ver Enséñame la mano Si se puso grande Se hinchó Pero después se bajó ¿Y qué siente? ¿Y qué siente? Me decían Bueno yo tengo hambre Tengo hambre Está con la pupusa Con un atorito ahí Un Que señor Increíble Por eso esta palabra Que estoy leyendo Yo la he vivido Y tengo la seguridad Que el hombre La mujer Que Dios Está Bajo su sala O él está Bajo la sala De Jehová No hay pinchazo No hay ataque No hay daño Del enemigo Que lo tunde ¿Cómo que dije yo? No hay hinchazón Ni hay muerte Tampoco De ahí Los 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 originales Del pueblo Se asustaron Y dijeron Este es un Dios ¿Quién sabe Lo que significa La palabra Dios? En la Biblia Hay una parte Que usa la palabra Dioses Los mormones Usan ese texto Para decir que los hombres Somos Dioses En crecimiento Eso no Eso es el ético Eso no es verdad Nosotros no somos Dios Somos hijos de Dios Pero Dios quiere decir Inmortal Nosotros también somos Inmortal Al morir Resucitamos Vivimos para siempre Con Cristo Y cuando La Adivina El dolor En el libro De Samuel Saúl Pero yo le voy a decir Con quien habló Saúl Habló Como un demonio No habló Con Saúl ¿Sabe por qué? Porque la divina Dendor Dice Veo Dioses Subiendo Y bajando Y es una palabra Hebrea Elogí Con minúscula Lo que significa Que eran Demonios Los que subían Y que eran Bajos Terrible Y yo sigo leyendo Porque esta palabra Me cautiva Porque Dios Tenía un plan Mire Dios Lo mete a la corte Dios Lo salga de la muerte Al apóstol Pablo Lo vende en un barco Le salva La vida Aunque acabó Con el barco Y llega a Marta Lo muerde Una serpiente Una víbora Lo salva Entonces El jefe del pueblo Lo lleva a la casa Por tres días Resulta que el papá Estaba enfermo De desentería Una enfermedad Incurable Y Dios Usa al apóstol Pablo Para poner su mano Y sanarlo Y entonces El pueblo Se agolpó Multitud De almas Se convirtieron En esa isla De Marta Todavía El día de hoy Se atribuye El primer Predicador cristiano Que llegó A la isla De Marta Cerca de Italia Que su pertenece A Europa Fue el apóstol Pablo Hasta el día de hoy Dos mil años Y ese mensaje Retunda En esa isla Y hay catacumbas Y hay lugares Donde Marcan el lugar Exacto Donde Naufragó El voto Que tremendo Dios Tiene un propósito Y se va a romper El marco Vas a perder La mercancía Vas a perder Todo Pero tu vida No se va a perder Porque donde hay vida Hay futuro Donde hay futuro Hay salud Hay vida Hay prosperidad Hay bendición Y podemos seguir Peleando Seguir adelante Y por eso Quiero llamar A la iglesia A seguir Luchando Seguir Batallando Seguir Peleando Voy a pelear Por mi familia Por mi trabajo Por todo Lo que Dios Puesto En mi alrededor Aunque Me mueran Las víboras Porque no Me voy a Hinchar Estoy un poquito Hinchadito Pero no es Por la víbora Ni me voy a morir Porque Dios Está conmigo Y ¿Usted cree que Dios Está solamente Conmigo? No ¿Usted cree que Dios Solamente está Conmigo? No ¿Usted cree que Dios Está conmigo Solamente? No hermano Dios está Conmigo Está contigo Está contigo 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 Dios Dios Conmigo Conmigo Todos 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 Es con Todos Nosotros Con Cada Uno De Nosotros Es el Señor Guau Guau Cuanto se alegre Que más De Dios Esos Podemos Aplausos A la muerte del Señor Aleluya Dios Está Con Nosotros En medio En medio De la tempestad En medio Del desempleo En medio De la pandemia En medio De la enfermedad En medio De lo que sea Dios Está Con Nosotros Entonces Asunto Que yo estoy Temblando Que Dios No guarde Que Dios Se glorifique De una manera Especial El apóstol Pablo Tuvo que enfrentarse A la corte romana Tuvo que enfrentarse A toda esa gente Que dijeron Si no hubiera pelado Yo estoy seguro Que si no apela Lo matan Lo estaban buscando Para picarlo Pero fue Dios Que lo movió Que apelar Para que no lo mataran Llegó a Roma Y fue un instrumento En Roma Para la gloria Y honra del Señor No te asustes Por las cosas Que te pasan No te asustes Por las cosas Que te rodean No te asustes Calma Tranquilo Confía en el Señor Hay que pisarle La cabeza Escúchame Miren, miren Hay que pisarle Hay que pisarle La cabeza A la vibra Usted tiene que pisarle La cabeza Esa vibra Hay que pisarle La cabeza Y esa vibra Simboliza A Satanás Y esa vibra Simboliza A nuestros enemigos Y esa vibra Simboliza A los que se burlan De nosotros Esa vibra Significa Todo lo contrario Y a esa vibra Hay que caer Encima ¡Cuam! Ahí, ahí Hay que pisarla Ahí, ahí Pizarla bien Porque si no Te va a mover Si la dejas viva Te la dojo Tienes que asegurar Que cuando pises Esa vibra Quede bien Pero pastor ¿Qué está diciendo Usted? ¡Tanta violencia! ¡Pastor! ¡Cálmese! ¿Ustedes tienen Un enemigo ¿Ustedes tienen Algun enemigo? Tal vez ni lo sepan Pero yo si tengo Un enemigo Que se llama Satanás La gente Me queda mirando Tal vez sea amigo De más de uno Aquí ¡Jejeje! Pero mío Es mi enemigo Que desde que me convertí Desde que tengo Esa razón Hace una lucha Porque él no me quiere Buscando a Dios Y sirviéndole al Señor Y me quiere Fiel a Él ¡No! Y yo tengo Que pararme firme Usted tiene Que pararse firme Que aunque lo muertan Ahí Que lo muertan No se va a hinchar Ni se va a morir Porque Dios Está contigo Fuerte ese abrazo Al Señor Dios Está con nosotros ¡Aleluya! Vamos a orar Hermano Vamos a orar No te olvides Recuerde Please Don't forget To record The reading Please